El Ministerio de Educación presentó el mapa interactivo de educación a nivel nacional, una herramienta que posiciona a Nicaragua a la vanguardia en el uso de las tecnologías con fines educativos. Lo primero es que proyecta que tenemos un sistema, este no son un archipiélago de islotes donde el Consejo Nacional de Universidades está por un lado, que el Ministerio de Educación está por otro, que el subsistema educativo regional del Caribe anda por ahí, y que el Tecnológico Nacional está por ahí también. No, es un sistema, estamos interconectados, estamos haciendo trabajo conjunto, y eso refleja el mapa. El mapa refleja unidad, sistema de todo lo que sucede en este país, en educación formal y en todas las otras expresiones que hacen educación y construcción de desarrollo humano. Lo segundo que refleja este mapa es una ofensiva de educación a través del uso y dominio de las tecnologías con fines educativos. Este mapa no ha sido construido por consultores internacionales, por expertos de grandes empresas y corporaciones, no, pero tiene igual o más calidad que se lo hubieran hecho expertos, empresas, corporaciones internacionales. ¿Y eso qué significa? El mapa también refleja el nivel de crecimiento y dominio de tecnologías con fines educativos que está construyendo la educación en Nicaragua. Salvador Banegas, ministro asesor para educación, dijo que el mapa refleja aportes de la formación y orientación vocacional desde los centros de estudios. Refleja el mapa que estamos llevando a la práctica, además del uso y dominio y producción de contenido desde la tecnología con fines educativos, estamos también construyendo aportes desde el mapa a la formación y orientación vocacional. Porque ahora imagínense que los niños, desde los niños más pequeños, pueden entrar y con sus docentes pueden hacer dinámicas que van hacia la formación y la orientación vocacional, haciendo planes de vida. Desde pequeño construyendo qué me gustaría estudiar y qué significa cada una de las carreras, los oficios, las diferentes alternativas de ser un gran técnico, técnico especializado en diferentes ramas. Y eso ya no sería algo teórico, abstracto o de texto, sino que ahora le van a ver rostro, van a decir, estudiantes de primaria, de secundaria, ¿y dónde está la oferta educativa de las universidades? ¿Y dónde está la oferta educativa del INATEC? ¿Y dónde están los bachilleratos técnicos? ¿Y en qué consisten? Y responderse a esa pregunta a través del mapa interactivo es un gran aporte. O sea, que este mapa también aporta a una de las líneas de acción del Sistema Educativo Nacional, que es la formación y orientación vocacional, que da contenido, planes de vida, vocación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.